La imagen refleja todo el amor entre una madre y su hija. La señora Diana nunca pensó que pequeños síntomas que casi pasaban desapercibidos en la salud de la pequeña Samantha, la podrían llevar a la muerte con tan solo 3 años de edad. Cuando está internada pues me dicen que es una hepatitis aguda, el cual pues no había una explicación en el momento. Y ya cuando se deteriora más Samantha, pues me dicen que es una hepatitis fulminante. La causa de la muerte fue complicaciones en el hígado a causa de hepatitis. Sin embargo, este caso no forma parte de las estadísticas de los servicios de salud, que ante la alerta por casos sospechosos de hepatitis infantil, han puesto un cerco sanitario en todos los hospitales y clínicas privadas y de gobierno. Ya se ha detectado en Nuevo León. Afortunadamente en Chihuahua no la hemos tenido. Y como su nombre lo indica, pues es una hepatitis, es una infección viral. No podemos determinar factores de riesgo. Se da entre los niños de 2 a 16 años. Aún con el dolor de perder a la pequeña Samantha, su madre decidió compartir su amarga experiencia para que los padres de familia estén atentos a cualquier cambio de salud en sus hijos. Al principio fue falta de apetito. Después de la falta de apetito, ella presentó mucho, tenía mucho sueño, dormía mucho, tenía muchas evacuaciones. Cuando ya me empecé a preocupar fue cuando ya empezó a ponerse su piel amarilla y sus ojos. Oficialmente no se ha presentado ni un solo caso de hepatitis infantil atípica que de acuerdo a los expertos en salud, podría convertirse en el nuevo reto mundial después de la pandemia de COVID-19. En Ciudad Juárez, Luis Escalera, Noticias Univisión, contigo.